¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hablar de las ciencias sociales, nuestro ya noveno encuentro de nuestra materia. Pero en principio quería hacer una lectura, realizar una lectura, de lo que podemos decir, ya las definiciones de hipótesis, de teoría y de ley. Y también encontrar, bueno, marcarles las diferencias para que quede bien claro este tema, que a veces suele llegar a ser confuso. Para ello voy a leerles una nota periodística del diario El País, de España, en donde escribió la doctora Petralanda Jauregui, que es doctora en ciencias biomédicas de salud pública y experta en bioética, y realizó un dicho artículo en donde creo que dejó bien marcado, bien definida las diferencias, las características y después vamos a hablar también de las diferencias de teoría, hipótesis y ley. Bien, les leo. Dentro del método científico, uno de los elementos clave es la formulación de una hipótesis. Por ejemplo, algo cae al suelo y cae al suelo aquí y allá. Las cosas siempre caen al suelo. Alguien se preguntó en un momento por qué ocurría eso y formuló una primera explicación tentativa sobre ese hecho que estaba observando. Eso es una hipótesis. Una explicación que se da el observador para un determinado fenómeno o problema y que generalmente se basa en la experiencia previa, el conocimiento científico que posee y las observaciones sobre ese hecho que a su vez, muchas veces, dependen del método con el que se está analizando. Por ejemplo, cuando se hablaba de la evolución, Jean-Baptiste Lamarck decía El medio es el que hace que los seres vivos cambien porque usan o dejan de usar alguna de sus características, con lo cual el medio es el que hace que los seres se transformen. Y ponía el clásico ejemplo de la jirafa. A la jirafa se le estira el cuello, pensaba Lamarck, porque como las ramitas que va a comer están en los árboles que son altos, su cuello se va estirando de tanto usarlo para alcanzarlas. Luego viene Charles Darwin y dice No, no creo que sea así. Yo creo que los organismos sufren pequeños cambios que consiguen que cuando ocurre una transformación en el medio ambiente externo o interno, les permiten adaptarse a esa novedad, sobrevivir y producir mayor cantidad de descendientes. Entonces su población aumentará a expensas de otras menos capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias. Un observador externo lo ve como si los organismos hubieran sido seleccionados por acción directa del ambiente, pero en realidad ha sido la condición de los organismos de tener variación y diversidad, lo que les ha dado las oportunidades para adaptarse a los cambios, sobrevivir y a la larga evolucionar. Hoy en día tenemos una teoría unificada que reúne las observaciones de Lamarck y de Darwin, las del genetista Gregor Mendel y más recientemente las observaciones de la genética molecular y la epigenética para explicar tanto la diversidad de los organismos que les permite adaptarse a nuevos cambios del ambiente como el impacto que los cambios tienen sobre los mecanismos genéticos que en la época de Darwin y Lamarck no se conocían. En ese proceso de dar explicaciones para fenómenos surge muchas veces una concordancia o una generalización sobre los datos que uno tiene. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la evolución, parece que siempre sobreviven los organismos que tienen las características que les permiten adaptarse a determinado ambiente. Cuando eso se encuentra en la ciencia una manera compacta de describir un fenómeno, es decir, de predecir qué es lo que va a suceder en una situación determinada, es una ley. Por ejemplo, la ley de la selección natural que dice siempre sobreviven los individuos más aptos. Ahí se describe un hecho que se ha ido construyendo con las distintas hipótesis de las que se partía. Esa ley no te explica todo el proceso evolutivo, pero sí te dice una manera de generalizar lo que puede ocurrir cuando tienes un conjunto acumulado de datos sobre un fenómeno determinado. Las leyes científicas pueden ser modificadas o rechazadas. Hubo un tiempo en el que se creía que la vida surgía por generación espontánea, por ejemplo, pero el avance del conocimiento llevó a que esa idea se rechazara. Por último, surgen las teorías que son la construcción más compleja que elabora la ciencia. Por eso el sueño de las personas que se dedican a la ciencia y de la ciencia en general son las teorías unificadas porque son como super teorías, super construcciones de conocimiento que resumen toda la biología o toda la física o todo un área de la matemática o de la química. En física y en química se utilizan mucho las leyes. En biología, por la propia naturaleza del conocimiento científico, más que leyes se suelen hacer construcciones conceptuales más complejas como las teorías. Las teorías son una explicación amplia para una variedad de fenómenos e incluyen muchas hipótesis y leyes. Y deben tener una serie de características estructurales. Deben ser concisas, deben ser sistemáticas, deben ser predictivas y deben ser aplicables de manera amplia. Generalmente, una teoría sobre un fenómeno determinado que es aceptada por la comunidad científica tiene muchas líneas de evidencia por lo que falsarlas, es decir, cambiarlas por otras, es difícil. Son muy estables. Pero eso no quiere decir que sean inmutables. Una nueva evidencia o una nueva forma creativa de observar el fenómeno del que trata una teoría puede hacer que se formule una nueva hipótesis. Y esa nueva hipótesis puede llegar a modificar la teoría. Bien. Espero que haya sido de utilidad. De todas maneras, voy a enviar este trabajo para poder comprender bien qué es teoría, qué es ley y qué es hipótesis. Igual de todas maneras, si va a esto, este tema lo vemos, seguiremos analizando. Sintéticamente, ¿qué diferencia hay entre hipótesis y teoría? Las hipótesis no requieren de un marco. Pueden ser suposiciones, observaciones e incluso simples intuiciones. Las teorías sí requieren de un marco. Leyes, principios, fórmulas que expliquen los conocimientos y los fenómenos observados. Bien. Bueno, dicho esto, en un momento también se mencionó el falsacionismo. Bueno, junto con este video va la explicación de qué es falsacionismo, ¿no? Justamente una teoría de Popper, bueno, que está también explicada en el video, que, de alguna manera, Popper lo que hace es contradecir la teoría inductivista, ¿no? que esto de que de, vamos, ante un ejemplo que se repite, ¿sí? Se hace una ley. En cambio, lo que buscó Popper fue justamente lo contrario. Que si hay un ejemplo de todos esos mencionados anteriormente que es distinto, eso ya determina que la teoría es falsa, ¿sí? Pero bueno, eso quedará bien explicado en el video. En el caso de este, en esta oportunidad vamos a ir a las ciencias sociales, ¿sí? Hoy vamos a hablar de ciencias sociales y, bueno, vamos a la que nos interesa a nosotros, ¿no? Ya, claramente, aquí tenemos entre ellas a la historia, por supuesto, pero también vamos a conocer, por eso voy a leerles algunas cositas también, vamos a ir conociendo el objeto de estudio de otras disciplinas y las características de otras disciplinas que acompañan, ¿no? Que ayudan a la historia. Bien, primero vamos a la cuestión básica de qué son las ciencias sociales, ¿no? Bueno, si tenemos que darle un, vamos, una definición, si tenemos que dar una definición concreta, bueno, podríamos decir la siguiente, las ciencias sociales estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y las relaciones e ideas que configuran la vida social. Bueno, esto, estas serían las ciencias sociales, ¿sí? estudian la sociedad, estudian todas las instituciones que acompañan a una sociedad, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando esa sociedad. Bueno, ¿cuáles son las ciencias? Bueno, acá tenemos un número importante. Antropología, arqueología, sociología, ciencias políticas, geografía, economía, historia, derecho, filosofía, psicología. Bien, y vamos a, vamos mínimamente o de manera de resumen, a conocer cuál es el objeto de algunas de ellas, ¿no? Las que consideramos para nosotros, que no quiere decir que sean superiores a otras, ¿no? Pero para nosotros que trabajamos en historia, las que quizás son las que más han aportado o han ayudado a la historia, también recordemos y reconozcamos también que la historia ha ayudado también a otras disciplinas. Bueno, la antropología surge en el siglo XIX, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objeto de la antropología, el objeto de estudio de la antropología? Estudia los seres humanos, ¿sí? Básicamente, las características biológicas, las características culturales que tiene el hombre, el género humano, en realidad, investiga las diferencias, ¿sí? Que hay dentro de este género y hay una, digamos, podemos decir justamente una diferenciación entre los primeros antropólogos y los actuales, ¿no? Los primeros antropólogos, en realidad, estudiaban las culturas lejanas, digamos, ¿no? Por eso era sorprendente para ellos, ¿no? Siglo XIX, cuando descubrían algún pueblo africano, por ejemplo, que era todo claramente un modo ¿no? De trabajo y muy importante para ellos aprender sobre estas culturas, sobre todo hablamos de los europeos, que resultaba desconocida, ¿no? En muchos casos, recordemos épocas de imperialismo, los nuevos antropólogos en realidad lo que hacen es estudiar a las sociedades ya industrializadas, digamos, ¿no? Las sociedades actuales. Bien, después tenemos la arqueología. Arqueología refiere a la ciencia o el tratado de lo antiguo, así como la antropología refería a la ciencia del hombre, ¿no? ¿Cuáles o cuáles son los objetivos de la arqueología? Bueno, conocer, clasificar y estudiar los objetos. La arqueología tiene una división que es geográfica e histórica. Cuando trabaja cuando trabaja geográficamente la arqueología, bueno, podemos encontrarla en, bueno, las culturas egipcias, ¿no? En su momento, los griegos, los romanos, ¿no? Ahí apuntaba fundamentalmente el estudio arqueológico desde lo geográfico. Y cuando comenzó el estudio desde lo histórico en sí, tenemos que referirnos ya a la época medieval, ¿sí? La prehistoria también. Bueno, a partir del siglo XVIII comenzó un financiamiento por parte de los estados, ¿sí? Hubo como un, no sé si un boom sería la palabra, pero, digamos, hubo un auge importante por parte de los estados en ayudar a los arqueólogos, ¿no? Y financiar a algunos privados también, ¿eh? Las búsquedas. Y que sirvió mucho a la humanidad por lo que se descubrió de allí en adelante. Bueno, pasamos a a otra ciencia que en general trabaja mucho en conjunto con la historia que es la geografía. Bueno, escribir tierra, ¿no? Sería grafía, geo, ¿no? Para para comprender ya de por sí la palabra. Bueno, y aquí la ciencia que es la geografía tiene el objetivo, el objeto de estudio de la geografía, ¿no? Es la superficie terrestre, es la descripción de los paisajes, ¿no? Pero también convengamos que se combina el estudio de la física como también de la población, ¿sí? Es decir, fundamentalmente hay una geografía, estos son los últimos años, ¿no? Hay una geografía muy vinculada a lo social, ¿sí? Una geografía que apunta mucho al estudio actualmente también de las sociedades, ¿no? Fundamentalmente actuales. La geografía también puede ser regional, puede ser, se divide, ¿no? Se clasifica en regional o en general. Y como les decía, hay dos enfoques la geografía, tenemos quizá la clásica donde la mayoría hemos estudiado en la escuela secundaria, ¿no? Los que somos más grandes, que es la geografía física, ¿no? El estudio de los ríos, las montañas, ¿no? Los mares, paralelos, meridianos, ¿no? Apunta mucho a allí, pero también tenemos la humana. Bueno, en este caso tenemos que decir en la actualidad que hay herramientas que ayudan mucho a la geografía como son la informática, clave hoy con internet, ¿no? Para fotos aéreas, ¿sí? Los drones que ayudan mucho a los satélites, ¿no? Que ayudan mucho a el estudio de la geografía, como así también la estadística, ¿no? La estadística, también la historia, también la historia, la estadística ha sido un valor importante. Bueno, y por hoy cerramos justamente con historia, ¿no? Aquí ya no sé si les voy a contar cosas que no sepamos, o no sepan, pero bueno, forma parte claramente de lo nuestro y es necesario por supuesto conocer sus características, ¿no? Bueno, ¿qué estudia la historia, no? Bueno, los acontecimientos del hombre, básicamente es esto. La historia también tiene divisiones como la geografía, por supuesto, tenemos la historia regional, tenemos la historia nacional, tenemos la historia universal, o inclusive más chiquita, ¿no? local. Divisiones, ¿sí? Divisiones en historias, ¿no? Bueno, por supuesto tenemos la prehistoria, ¿sí? Y, bueno, tenemos dentro ya del proceso que conocemos como historia en sí, desde el descubrimiento de la escritura, ¿no? Como ustedes saben, hay una división que sería en historia antigua, ¿sí? En historia en la edad media, ¿no? Historia moderna y la contemporánea, ¿no? Algunos ya inclusive consideran al presente como otra división, ¿no? Que sería justamente historia presente. Bueno, ¿qué estudia, qué enfoques podemos tomar, por dónde podemos ir, qué pautas, qué lugares, ¿no? Recorre la historia. Bueno, tenemos historia militar, tenemos historia del arte, tenemos social, política. Bueno, como les decía, las estadísticas también han comenzado a ser en estos últimos tiempos, ya en realidad estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De ayuda importante, ¿no? La historia que se la conoce como cuantificable. Y, bueno, por supuesto, la historia necesita de fuentes, ¿no? Como ustedes saben, para trabajar, las fuentes se clasifican en dos, pueden ser fuentes materiales o inmateriales, ¿sí? En realidad, las inmateriales se refieren a la oralidad, ¿sí? Lo que conocemos como historia oral, cómo nos ayuda a investigar, a trabajar, ¿no? La fuente oral mediante las tradiciones, ¿no? Mediante justamente un padre de familia, ¿no? Un inmigrante, alguien que haya pasado por alguna situación traumática, inclusive, pienso, por ejemplo, en sobrevivientes de campos de concentración o de centros clandestinos, ¿no? Que mediante la historia oral ayudan mucho al proceso de investigación. Y, bueno, y por supuesto, infinidad de fuentes materiales, desde libros, diarios, pergaminos, medallas, bueno, los restos arqueológicos, todos, papiros, bueno, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ayuda no? o algunos más, ¿no? Para agregar como fuentes o como características, bueno, sabemos que las fechas son fundamentales en la historia, aunque claramente si no conocemos el proceso no nos sirve demasiado saber fechas de memoria, no. Bueno, las crónicas también, ¿sí? acá agrego algunos más códices, biografías también sirven para trabajar, relatos de viajeros, panfletos, fotografías, ¿sí? Bueno, y, como les decía, las ciencias auxiliares que son en las que en general más apoyan y ayudan a la historia, tenemos la economía, la arqueología y la antropología. Bueno, por esta semana creo que ya estamos completos, como les decía, hay unos videos enviados y un material también de lectura, comentarles que ya a partir de ahora en adelante no va a haber más actividades para presentar como trabajos en sí, sino que todo lo que se va a enviar va a ser para observar tanto sea la clase como videos que ayudan y, por supuesto, material de lectura, ¿no? Pero completando y entregando los trabajos que se han pedido hasta el día de hoy y que estos estén bien, ya podríamos dar por aprobada la cursada. Por supuesto, todo lo que después vamos a tomar en el final obligatorio corresponde a todo lo trabajado durante el año, digamos, ¿no? Los temas, los videos y las clases vistas hasta hoy y, por supuesto, las que siguen, que apuntan más que nada a conocer bien y trabajar bien lo que va a ser el proceso de investigación con sus características puntuales, ¿sí? Que algo ya habíamos trabajado en la materia anterior de introducción. Bien, bueno, espero que se encuentren bien y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!